¿Cuándo van a volver las bromas telefónicas? Bueno, ahora que me dicen de las bromas telefónicas, miren que tengo una muy buena noticia para ustedes. Y es que me descargué la aplicación de WhatsApp y ya la configuré. Lo que quiere decir que el primero que se conecte, haga una llamada, porque ya podemos hacer llamadas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentarlo, vamos a ver si sirve. No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. A ver, a ver. Mira, 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 mira. Por ejemplo, Chocoman. ¿Quién es este hijo de la gran puta? Vamos a llamar a Chocoman. Quío de puta tan sexy. A ver, Chocoman. Auriculares Airpods Max. Ah, este cacorro no contesta, güibón. A ver, espérate. Mamá. No, este marica no habla con nadie. Dice que Michael M. Madeline 2. Vamos a llamar a esta Zunga. A ver. Uf, marica, escucha el culo. Qué menorcitos quieren hierba. ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan el sonido? Ay, sí. Ay. Ah, pero esta hambrita que quiero contesta. No, pero esperen, esperen que este socio es... Uy, ¿lo doxé? Esperen, esperen. Esperen en la juega. Ah, señor. Aquí hay que tener cuidado para no doxiarlo. Lindo, lindo. El siguiente, el siguiente. Necesitamos uno que tenga el garete, el garete. Madre. A ver. ¿Esa es la mamá del socio? ¿Má? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién hablo? Con su hijo. Ajá, bobada. Manuel. Señora, escuché muy bien lo que le voy a decir atentamente. ¿Qué? Tenemos a su hijo. Ah, bueno. Ojalá no lo devuelvan. Come mucho. Ah, sí. ¿Así va a entregar algo en la reyta? ¿Así o así? Ok. Pues entonces me tocó que pelarlo. Hay que. Ay, qué horror. La mala con usted o yo. Bueno. Chao. La quiero mucho, amiga. Bendiciones. Chao. Ah. Hey. ¿Ok? ¿Me gusta esta nueva dinámica? Me gusta esta. Hey, a esa señora le valió verga al hijo, huevón. ¿Qué tiene usted? A esa señora le valió puta mierda al hijo. Lo tenía enfrente. Sí, yo creo que tenía al hijo. Vamos a llamar a Alfredo. Alfredo tiene pinta de que le gusta la verga. No, pero Alfredo es un hijo de la gran puta. Vamos a meternos otro whatsapp mientras tanto. Dice que amor, necesito ver esas nalgas en tanga. Ustedes pueden creer que yo cuando era chiquito me ponía los calzoncillos así como unas tangas y me veía en el espejo mi culo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, porque pues no sé, era lo único cercano. Ajá. Ve, mira, es que Leandro desbanea. Me dice este hijo de... ¡Uy, no! ¿Yo qué te voy a desbanear a vos, hijo de puta culo de la gran? Estas maricas son de las que roban. De las que estén en la calle y lo van bajando, gonorrea. Díganme si no, hijo. De hecho, esta marica a mí me robó. Ese no es mi celular, huevo. Vamos a llamar a la mamá. A la mamá otra. Ay, videollamada. No, porque de pronto la mamá está en tangas. Ah, le colgó. No, la mamá no le quiere. Llamada finalizada. Entonces vamos a llamar a Sharon, pues. A Sharon, que pues, parcerita, es de las buenas. Le acharon. A ver, iPod Max. Micrófono GTX. Listo. ¿Escuchan? Hola. Hola. Decímelo. ¿Qué? Decímelo. ¿Me estás viendo? No, ¿cómo así que dónde lo voy a ver? Ey, yo entendí que ella me dijo que te estoy viendo, marica. A mí no me hablaba así, caray, chimba. Ay, ya vos de suena. No. No, me descubrieron. Es que marica me descubrió esa diabla. A ver, Tatiana, tenemos que practicar. Es que ella primero dijo, te estoy viendo. Entonces yo dije, hue puta, está viendo el stream. Entonces yo dije, qué verga. Pero Tatiana no falla, Tatiana no falla. ¿Quiere? ¿Cómo estás? Bien. Me importa un culo. Ay, Sebastián. Deje de ser fastidioso. Uy, es que fastidio. Fastidioso usted. Ve, ¿cómo te ha ido estos días? Qué putas. Marica. Esto es la verga, huevón. Hay que irle a... Hay que irle... Hay que irle cogiendo el truco. Hay que irle cogiendo el truco. Papá. A ver si el cacorro del papá nos contesta. No, el papá de este marico es una mierda. ¿Quién era ese? Hola, es que me encontré el celular de Sebastián. Y entonces, pues no sé, estoy buscando en los contactos. A ver cómo hacía para devolverlo. ¿Sabes de pronto dónde se lo puede dejar o así? ¿Carechimba? Omar, ¿qué sticker tiene este cabrón? A ver si tiene stickers de los groseros o de los bonitos. Ah, qué buen muchacho. Ay, pero qué boni... Bueno, mira, tiene stickers de esos de la malparía niña de esa china. Digo, de la parcerita. Pero, pero, chimba. A ver, ¿es el sticker que le envió la mamá? Sexo. Ok, ese... Ay, ¿por qué lo borraste, cabrón? Ese es un sticker medelo. Llame a Fabio. Nah, ¿quién es hijo de puta de Fabio? Vamos a ver. Fabio, a ver. Uy, se me cae el culo de lámpara. ¿Qué pasó? ¿Fabio? ¿Qué le pasó? Parce. ¿Qué le pasó? Parce, Fabio. ¿Qué? ¿Fabio? Ay, me chonca ahí. Parce. Se murió mi mamá. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es Triple H, cué puta? ¿Qué me guste? Fabio, ¿estás trabado? Ve, ¿y quién te está regañando de fondo? No, no. Pero, mamá Fabio. Hola, señora, ¿cómo estás? Quiero decirle que yo estaba con Fabio, Sebastián. Y, parce, ese pelado no puede fumar más marihuana, se lo juro. A mí me ha dejado aterrado. O sea, él se fuma uno y prende otro, y prende otro, y prende otro. Le dije que ya quería cancelar su amistad, pero es que, parce, ya está con el Tussi. Y, señora, yo no puedo dar que Fabio termine en esto así. Me dijo que es que probáramos el fentanilo, que el antrax. Señora, por favor. Y vamos a borrarlo. ¿Cómo hacemos rápido? Eliminar para mí. Jeje, pagó una rea. Listo, listo, listo. Listo, Fabio, hijo de puta. ¿Qué cacorro? ¿Usted quién es? De cambiar la voz. ¿Viste, Marica? ¿Qué? Llámela, llámela, llámela. Ay, bueno, sí, sí, sí. Llamemos a la mamá de Fabio. ¿Hola? Hola, buenas. Hola. Soy Sebastián, ¿la mamá de Fabio? Sí. Señora, por favor, su hijo está fumando demasiada marihuana. Ya no tenía que decírselo de alguna manera. Entonces, pues, no sé, yo le dejo la duda porque, pues, me dijo que también Tussi y eso. Entonces, no sé, yo no quiero seguir esas amistades y yo cumplo con avisarle a usted, que es la mamá, para que vea qué va a hacer, pues, con su hijo. ¿Y quién es? ¿Y qué, 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 quién es? ¿Hablas con Sebastián, el amigo de Fabio? Estuvimos hablando nosotros. Vea, pues, ¿y cómo te llamas? Sebastián. Ah, ya. Sebastián, que el curso de Fabián. El vecino. Ah. Vale, papi, que, pues, gracias. Dale, ya sabes, señora, la quiero mucho. Sí, pero... Soy una buena señora, ¿yo? No es que su hijo siga por ese camino del vicio. Ya, vale, vale, gracias, muchas gracias por la información. Dale, hasta luego. Hasta luego. ¿Esa sí era la mamá de Fabio? Ve, pero a esa mamá le valió, ¿verdad? La verdad. O sea, sí, ¿no? Yo creo que a ella le gustó que el hijo me tiraba a esta, marita. Saludos para todas las babies de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!